Y entonces el duende se tropezó en la ladera de la colina y empezó a rodar y empezó a hacer una gran bola de nieve cuando así... ¿Ya estamos grabando? Ay, ya, ya, ya. Ay, mil perdones, perdón. Pero fue muy chistoso. Santa, Santa, oye, bienvenido a México, pero ¿qué haces por acá? ¿Te gusta estar aquí en México? Me encanta estar aquí en México. ¿Sabes? La gente mexicana tiene un gran carisma, un gran compañerismo y son gente de mucho calor humano y me fascina estar por aquí. ¡Rodolfo! ¡No, Rodolfo! Me están entrevistando a mí. Espera, al rato van contigo. No nos estés interrumpiendo, ¿eh? Eres un buen chico, yo lo sé. Entonces, Santa, pues, si hay tantos juguetes y tantas buenas acciones, ¿qué haces con todos esos juguetes? Es que mira, déjame te platico. En la fábrica realmente no fabricamos juguetes como tal. Mira, en la fábrica tenemos grandes contenedores en donde se van a ir guardando las buenas acciones de la humanidad. Cada individuo del mundo tiene una cajita ahí en la fábrica, por eso es tan grande. Esa cajita tiene dos foquitos, uno verde y uno rojo. Cuando tú haces una buena acción, y llamémosle, cuando pides a lo mejor las cosas, por favor, o ayudas a alguien a bajar del camión, o recoges tu cuarto, o haces bien la tarea, o piensas cosas positivas cuando ayudas en casa, todas estas buenas acciones se van depositando en esa cajita que tiene tu nombre. Cada vez que haces una buena acción, se prende el foquito verde, pero de repente no nos portamos bien siempre. Oye, Santa, y bueno, siendo honestos, ¿mi caja está con más focos verdes o con foco rojo? Ah, y yo que tú no hubiera hecho esa pregunta, ¿eh? Córtale, 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 no me... No, es que mi papá va a ver la entrevista. No, 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 no. Este... Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno.